Bueno, buenas tardes. Estamos a jueves 14 de mayo, la octava semana del taller del grupo de estudio de bioinformática. Y esta semana ya hemos empezado con el curso propiamente dicho de bioinformática de cursera. Paso a compartir la pantalla. La idea de hoy es dos ideas fundamentales. La primera, hacer dos programillas, los dos programillas que vimos así por encima el otro día. Vamos a hacerlo. Y después de hacer esos dos programas vamos a hablar sobre cómo hacer una librería en Python y cómo documentarla de manera decente o mínima. Vamos al tema. Se supone que estamos inscritos en el curso. Entramos en cursera, nos logueamos y tenemos aquí que estamos en el curso de cursera. Vamos al curso y estamos aquí en la semana 1. Entiendo que habéis visto ya los vídeos de introducción y vámonos ya directamente a la chicha. Pinchamos aquí semana 1 y aquí herramienta externa. Semana 1, parte 1 de 2, herramienta externa sin calificación, la Sceptive. Esto de aquí, que son dos horas y media. Entonces le pinchamos. Sale esto, marcamos que aceptamos, abrimos la herramienta y se va a abrir la herramienta. Vale, estamos todos dentro. Si hay alguien con algún problema, que lo diga. Bueno, empezamos el punto 1.1 en bioinformática y algoríms. Bueno, aquí está la explicación del curso, el vídeo de introducción, aquí te venden el libro. Bueno, la replicación del ADN. Lo dije el otro día, pero bueno, aprovecho que también está Claudia por ahí, está Javier y hay gente que controla también el tema de biología. Si meto la pata mucho, que en cualquier momento interrumpí y aportáis y me denigráis o lo que sea, ¿vale? Que aquí estamos todos para aportar. Entonces, pues nada, la replicación del ADN, pues el ADN está formado por cuatro letras, unas complementarias con las otras y dos hebras. Dos hebras pegadas, que ya eso ya te dice, te da una pista de cómo se replica. Separando las hebras y metiendo nucleótidos, la maquinaria celular mete estas materias primas y con esas materias primas, por complementariedad, pues de una hebra salen dos, luego de que se juntan los complementarios. Vale, seguimos. ¿Quién hace ese trabajo de replicación? Una maquinaria celular llamada la polimerasa del ADN, ¿vale? Y aquí está, empiezan a decirnos el primer reto, que resulta que las polimerasas de ADN no empiezan por cualquier sitio a copiar el ADN. Que parecería que podría ser una solución, es decir, la polimerasa, la cadena de ADN es grandísima y la polimerasa empieza a copiar el ADN por cualquier sitio. No, 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 no. Resulta que hay unos sitios... Diego, o sea, hay alguien que tiene un eco súper raro. Sí, a ver si podéis silenciar. O sea que hay unos orígenes de replicación, donde denominados ORI, diminutivo de orígenes de replicación, que es donde las polimerasas empiezan a copiar el ADN, ¿vale? Ver dónde están esos orígenes de replicación, pues son importantes para terapias genéticas, etcétera, para muchas cosas. La idea de la... bueno, aquí te pones las terapias, no voy a entrar en los detalles y demás. Bueno, y aquí empiezan los autores del curso a plantear el primer programa, el primer problema bioinformático, que sería encontrar los orígenes de replicación de un ADN dado, ¿vale? Como os digo, empiezan a plantear el problema, pero de una manera muy naif, muy ingenua, luego lo van a ir afinando. Pero hay que quedarse con el cante, que es eso, que nos van a dar un listado de letras y hay que encontrar la ADN polimerasa por donde empezaría a copiar esas letras. No, aquí lo pone que no está bien definido computacionalmente el problema y todo eso. Vale. Aquí ya empiezan a darnos la definición más exacta del problema. Bueno, resulta que las zonas estas de oris, las orígenes de replicación, tienen una forma determinada. Cada ser vivo, cada especie, tiene unos oris determinados. Y aquí nos dan el genoma de la bacteria que provoca el cólera. Este es el nombre técnico de la bacteria que provoca el cólera. Y si pinchas aquí, te descargas el ADN de esa bacteria. Pues bueno, vamos a pincharlo y lo vamos a descargar. Vale, un momento. Le damos al derecho, guardar. Y lo vamos a descargar. Vale. Y lo que tenemos aquí es precisamente el ori, el origen de replicación, o uno de los orígenes de replicación donde la polimerasa empieza a copiar ese ADN. Como veis, tiene una longitud determinada, en torno a las 100 o 100 letras. Y esto se saca no por bioinformática, sino lo que sacan los investigadores, sacan esto más que nada por la investigación clásica de toda la vida, de laboratorio y mucha bata y mucha pipeta y mucho calentar y laboratorio húmedo. Es una información que no viene dada, esta información de que esta parte del ADN este de un millón de letras, que esta parte de 200 a 300 letras, sea por donde se empieza la replicación, como os digo, es una información que viene dada por la biología, entre comillas, clásica. Lo que sí tiene que salir de la bioinformática es decir que tiene estas 100 o 200 letras de especiales para que esto sea el origen de replicación. Pues siguen aquí definiendo el problema. Aquí tenemos que la bacteria tiene este número de... Ah, bueno, esperad un momento, aquí han hablado un término, los DNA boxes. Eh... aquí no lo definen. Aquí. Eh... Ah, aquí. Tiene que haber algún mensaje oculto en la región Ori que ordene al ADN de polimerasa que empiece la replicación aquí. Es decir, la pregunta... Es decir, en este... Esto que nos dan los biólogos, que la polimerasa siempre empieza por aquí, ¿por qué la polimerasa siempre empieza por aquí a copiar? ¿Qué mensaje oculto tiene esta parte para que la polimerasa empiece a copiar por aquí? ¿Vale? Eh... Resulta que, como nos dicen aquí, la iniciación de la replicación tiene mucho que ver con DNA A mayúscula, que es una proteína que se une a un segmento corto de la región Ori, conocido como DNA A mayúscula VOX, la caja de DNA A mayúscula. Es decir, que resulta que esto, aquí dentro de esto, hay segmentos, un segmento o segmentos cortos, en los que se une una proteína especial dentro de la polimerasa para iniciar la replicación. Podemos pensar que ese mensaje oculto dentro del Ori, que es el que se une a la DNA A, es un mensaje por el cual la secuencia de ADN le está diciendo a la proteína Únete a mí. La cuestión está cómo encontrar este mensaje oculto sin saber cuál es ese mensaje oculto. ¿Vale? Eh... ¿Podríamos encontrarlo? En otras palabras, ¿podría encontrar algo que salte, que sea interesante en la región Ori y que la haga especial? Esto motiva el siguiente problema. Encontrar un mensaje oculto en la región de replicación. ¿Vale? Eh... Te darían la... El input del problema te daría la región de replicación, esto, te darían esto, la región de replicación, y tendrías que encontrar el mensaje oculto. ¿Vale? El mensaje oculto que habría aquí dentro. ¿Por qué habría aquí dentro algo especial? Ya sabemos, tenemos una pista. La pista es que hay una proteína por ahí muy necesaria para la replicación, que es la box A mayúscula, que esa proteína se une siempre a secuencias cortas de ADN. Y esas secuencias cortas de ADN son secuencias específicas que tienen una... unas letras específicas. Yo que sé, pues por ejemplo, se une siempre a CCTC. C-T-T-C. Y resulta que esa proteína se une a esta secuencia. Evidentemente, si esta es la región de replicación y la proteína se tiene que unir, empezar por esta región, para asegurarse que la proteína se une a esta región, la naturaleza, podemos inferir de que la naturaleza, en su sabio discernimiento de millones de años, no se habría arriesgado a que haya solo una región de enlace, una región de enganche para esa proteína box A. O sea, esa proteína DNA. La región de enganche que se llama DNA box, debe haber no solo una región de enganche C-T-T-C, debería haber varias regiones de enganche en esta región de replicación, en este origen de replicación, para asegurarse de que si la proteína pierde un enganche, no se logra unir a un enganche, se lograría unir al siguiente. Entonces, esa es la idea. Encontrar que aquí en esta cadena tiene que haber una serie de palabras repetidas, esperaríamos encontrar una serie de palabras repetidas y que esas palabras repetidas son la clave, el mensaje oculto que hace que la proteína DNA A mayúscula se pueda unir a esta región. Me seguí, lo estoy diciendo bien, decidme algo por el chat si meto mucho la pata. Muy bien, claro. Vale. Y aquí viene pues un ejemplo clásico, el ejemplo del escarabajo de oro. ¿Vale? De... Lo diré. De Cona. ¿Cuál era este? ¿Cuál era el botón? El carajo de oro, perdón. El escarabajo de oro, pues sale este mensaje secreto y tenemos la única información de que, bueno, se supone que estamos... Bueno, información no es, son suposiciones de que debe estar escrito en inglés y podemos suponer que hay unas sustituciones y entonces si están inscritos en inglés y hay unas sustituciones resulta que en inglés hay palabras que se repiten y una de ellas, una de las que más se repite es la palabra D. T-H-E el artículo y claro, suponiendo eso vemos que en el mensaje hay el punto y coma en el 4 y 8 se repite varias veces. Pues puedes inferir que ese punto 4 y 8 guarda el mensaje oculto correspondiente a la D y a partir de ahí intenta descifrar el mensaje. ¿Vale? Pues si el mensaje te sale descifrado pues es que tu suposición de que el punto y coma 4 y 8 era la D pues es correcto. Pues se parece un montón a lo que estamos intentando nosotros aquí con la región de replicación. Va un poco más allá. Nosotros lo único que... Nuestro primer problema inicial es que tenemos este sería la región de... El origen de replicación y nuestro problema computacional sería encontrar cadenas de texto que se repiten. De manera pues que se repita una cadena de texto dos veces no es muy raro pero que se repita varias veces. Entonces aquí estaría ya resuelto prácticamente el encontrar el punto y coma 4 y 8 sería que se repite muchas veces habría resuelto ya nuestro problema. Nuestro problema no es por ahora desinfiar el mensaje sería encontrar en esta cadena de texto un texto que sea una palabra determinada que se repita muchas veces. Pues aquí estaría resuelto nuestro problema porque habríamos encontrado el punto 4 y 8 muchas veces. ¿Vale? Y por tanto podríamos inferir que eso de ahí sería la región de enganche de la proteína DNA A mayúscula vital para hacer la replicación. ¿Vale? Bueno tenemos que buscar palabras frecuentes y aquí hablan bueno pues una cosa típica que es lo que vamos a utilizar es que tenemos una secuencia de letras y hay que contar cuántas veces una letra aparece en una secuencia de letras de ADN ¿Cuántas veces una palabra aparece en una secuencia de letras? ¿Vale? Se puede hacer una función que cuente por nosotros esto lo podemos hacer en Python tenemos esta cadena y te queremos contar cuántas veces aparece esta palabra en esta cadena aplicando la función pues ahí nos daría tres veces ¿Vale? Estas palabras que aparecen repetidas en una secuencia el nombre técnico son cámeros ¿Vale? K-mer ¿Vale? Siendo K pues el número de veces que se repite ¿Vale? Hay que tener cuidado con esto de los cámeros porque claro puede haber secuencia dentro de palabras dentro de palabras entonces aquí tiene la palabra ata pero aquí de repente también tiene otra palabra ata sería esto contaría como dos tres y cuatro ah perdón que es que bueno perdón como tres es que he contado esta que es la que estamos buscando sería uno dos y uno dos aquí y tres aquí y esta ya sería la búsqueda sería tres y no dos ¿Vale? Vale aquí tenemos pues el primer algoritmo que en Python no en Python perdón esto es en pseudocódigo que este es un programa muy sencillo para contar cuántas veces aparece la palabra pattern en la estructura pattern en un texto ¿Vale? Entonces implementando esto en Python tendríamos el nos haría estas cuentas ¿Vale? ¿Vale? Sería un programa sencillo que ahora tenemos que implementar ¿Vale? Aquí pone algo más aquí pone los ejemplos ¿Vale? Bueno aquí nos dice que que hay que tener cuidado porque siempre empezamos con el empiezan con el el índice en cero y todo eso y bueno pues vamos al primer al primer problema tenemos que implementar tenemos una cadena una cadena de entrada una cadena de entrada y una palabra de entrada y este nuestro primer problema es contar cuántas veces en ese texto de entrada aparece la palabra ¿Vale? y este sería el pseudocódigo esto tenemos que hacerlo esto tenemos que hacerlo ahora en en Python ¿Vale? y aquí tenemos un ejemplo sencillo y nos tiene que dar esta salida ¿Vale? y y ya está y vamos a vamos a intentar hacerlo ¿Vale? si os parece poco a poco vamos a intentar resolverlo nos metemos en nos vamos a meter en un Google Collab vale semana 8 esto no lo había visto aunque había hecho tarea mira esto no lo había visto vale pues voy a voy a aprovechar para entrar en la de José Miguel por ejemplo a ver si quiero entrar vale a ver si ha querido ya entrar Google Collab pues no me quiere entrar po 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 a ver si me quiere voy a intentar abrir otra vez vale ahora si me ha entrado aquí y aquí también vale tenemos aquí la el el programa de José Miguel que precisamente ha intentado implementar el el algoritmo que estábamos que estábamos hablando ¿no? vamos a ver vamos a ver bueno el algoritmo que estamos hablando vamos a intentar pensar en pero no quiero quiero ir haciéndolo poco a poco si si me permití madre mía José Miguel pues se ha hecho cosas aquí hoy voy a te voy a te voy a tocar un poco para no ver vamos a intentar hacerlo desde cero vamos a intentar hacerlo poco a poco ¿vale? eh y luego comprobamos eh el algoritmo se tiene que llamar bueno voy a copiar el texto control c control voy a poner aquí directamente bueno este texto no es 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 un programa de Python vamos a intentar hacerlo convertirlo en un programa de Python ¿no? hacemos un def las funciones en Python sabéis que tienen que ser minúsculas vale y acabado en punto y coma bueno bueno aquí nos dice que tenemos que iniciar un contador a a cero pues nada pues iniciamos el contador a cero y aquí y tenemos que iniciar eh hacer un ciclo for desde cero hasta la longitud del texto menos la longitud de la de la de la palabra pues entonces sería hacemos un for y in range eh la longitud del texto menos la longitud de la palabra vale si resulta que el el texto en 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 el el texto en ese índice i a partir de ese índice i en adelante coincide con la palabra pues el contador lo empezamos los le sumamos uno esto hay que esto hay que decir bueno lo que estamos haciendo es nos vamos moviendo nos vamos moviendo por la palabra y vamos a poner vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo con lo que nos dicen aquí un ejemplo sencillísimo este de aquí este de aquí arriba es el pattern perdón el texto esto sería el texto y esto sería el pattern vale entonces nosotros lo que estamos haciendo es estamos moviendo estamos moviendo este texto este este pattern lo estamos moviendo por el texto entonces tú empiezas a poner esto de aquí abajo lo empiezas a comparar con las tres primeras letras de aquí vale esto sería el algoritmo aquí hay que hacer una comparación entre la palabra buscada y el texto tienes que hacer una comparación esto de aquí esta línea de aquí es que tienes que hacer una comparación entre la palabra buscada y el texto vale la primera comparación y y y y dónde haces la comparación pues la base a 100 te lo va marcando el índice i al principio i en range tal y cual i siempre empieza por cero luego por dos por tres hasta que llegue al límite vale eso ya lo sabemos que así funciona la i la i va pues evidentemente la i los valores de la i pues va cuando como es un range la la el valor el operador range te va te va a ir entregando valores de i y empieza por cero uno dos así hasta que llegue a la longitud determinada vale total que el primer i va a valer cero entonces que te que te va la comparación que estamos buscando va a mirar el texto de índice cero y el texto de índice cero ¿cuál es? pues el texto de índice cero es esta letra de aquí esta primera g que estoy aquí subrayando esa primera g sería la posición cero en el texto vale te está diciendo que a partir de esa posición esta línea de aquí nos dice nos dice que a partir de esa posición comparemos a partir de esa posición comparemos esa posición hacia adelante con la con la palabra vamos a compararla esa posición adelante con la palabra voy a comparar tres con esto de aquí y resulta que bueno tenemos premio al principio porque esto con la palabra coincide vale y entonces habría por tanto en esta situación inicial habría que aumentar el contador pero ahora lo que me interesa antes de entrar en la línea de aumento del contador ¿cómo se compara el texto en la posición cero con la palabra bueno pues primero que tenemos que nombrar en python porque aquí como digo aquí lo están poniendo un pseudocódigo y esto no funciona porque si no es python no funciona entonces hay que ponerlo en python entonces ¿cómo comparamos el texto la posición y con la con la con la palabra? pues tenemos que coger de como texto va a ser un string un texto va a ser una cadena de hecho voy a aprovechar y ya voy a ponerlo así y ya lo tenemos como texto va a ser una cadena y el pattern es otra cadena el texto en la posición cero por ejemplo si tú haces si tú haces aquí texto en la posición cero ¿esto qué me va a dar? pues evidentemente va a dar una g porque en la posición cero de texto hay una g si quiere ir vale ¿lo veis? pero claro no me interesa una g me interesa desde la g hacia adelante ¿cuánto me interesa desde la g hacia adelante? pues me interesaría pues de la g hacia adelante pues tres posiciones que son las tres posiciones de la estructura entonces tengo aquí tres posiciones tengo que poner aquí tres posiciones y entonces me dará desde aquí desde la cero hasta la tres esto es el slicing de cadenas que si no lo vimos pues ya lo estamos viendo vamos pero que tampoco es muy difícil creo que lo vimos en las listas también funciona con las listas y con las cadenas es decir coge desde la cero hasta la tres hasta la tres vale pero claro el problema es que yo no voy a saber inicialmente el número que tengo que poner aquí vamos a hacerlo un poco más elegante en vez de coger porque yo lo que estoy haciendo es las cuentas por Python porque me Python me decía que Python me decía que tengo que comparar texto con Pattern y yo le estoy haciendo la cuenta de que Pattern tiene una longitud de tres ¿cómo puede hacer Python esa cuenta por mí? pues yo pongo aquí la longitud de Pattern ¿vale? que la longitud de Pattern me va a dar tres porque es tres y entonces me va a salir lo mismo y aquí va a sustituir eso por tres pero claro cuando vaya cambiando Pattern pues ya no tendré yo que hacer las cuentas me la hace directamente Python ¿vale? y así puedes y yo puedo incluso ya realizando el rizo hacer ¿es eso igual a Pattern? es decir el text desde cero desde cero hasta tres es igual a Pattern y evidentemente ¿qué me va a decir? y voy a hacer una pregunta al aire y que me la conteste a ver alguien para saber que estáis ahí y no estáis durmiendo ¿qué me va a decir esto cuando lo ejecute? esta línea de código yo lo sabía os habéis dejado las cámaras encendidas y tal y os habéis ido a tomar el café que no iba a decir que es verdad que es verdad que os habéis ido a tomar el café o es verdad que esto da verdad las dos cosas es verdad es verdad es verdad las dos cosas son verdad y tiene que salir verdad ¿vale? pues ya está pues simplemente esto de aquí es la comparación que hay que poner aquí abajo evidentemente le hemos hecho la comparación para el caso específico de empezar por el cero y esto es lo que ¿me escucháis? he vuelto ha dado problemas esto y se ha reconectado solo funciona mejor tu conexión de casa que la del centro sí eso no lo dudes bueno ¿sigue compartida la pantalla? no no se ve espera voy a hacerlo y comparto otra vez ahora sí se te ve vale y comparto otra vez ¿la veis ahora? sí vale lo que decía que lo que hemos hecho las cuentas que hemos hecho aquí arriba era para iniciándose en la posición cero pero como lo quiero que sea general para cualquier posición y pues simplemente pues cambio aquí el cero lo cambio por y el cero lo cambio por y y vale y ahora si resulta que esa comparación se da como verdadera el contador tenemos que aumentarlo en uno pues hacemos count lo aumentamos Diego pero cuando pone text y dos puntos length pattern ¿no tendrías que poner length pattern más y? no no mira aquí arriba funciona sí pero cuando vaya corriendo cuando vaya a la posición dos tres cuatro no tendrías que bueno córrelo ahora espera 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 sí que sí tiene razón sí 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 de todas claro porque se queda enganchado en tres y esto va subiendo le pasa por encima sí tiene razón de todas todas tiene razón de todas hay que ponerle my y yo ya te voy a poner otra pega sí porque hacemos todo el rato length pattern si eso vale siempre lo mismo calculamos en una variable fuera y si usamos pues sí pues muy bien luego hacemos miles de interacciones y estamos haciendo ahí perdiendo ciclos perfecto perfecto y aquí también vale aumentamos algo más bueno y cuando acabe el ciclo cuando acabe el ciclo pues le damos o retornamos el valor de count algo más está bien lo probamos vamos a probarlo venga tenemos hacemos el texto y el pattern vale el texto lo coge de aquí arriba como ya tengo definido el texto arriba pues lo coge de aquí arriba y el pattern lo coge también de arriba y nos debería dar un 2 aparece dos veces nos debería dar 2 el resultado vamos a ver uy pues nos da 1 nos da 1 que puede ser hay que sumarle al rango 1 más para que coja el último carácter puede ser pues vamos a probarlo el rango siempre te quita 1 si vamos a probarlo ah perdón me comió algo perfecto justamente justamente si queréis ir probando vamos a ir probando el metiéndonos dentro del algoritmo para ver como funciona porque a lo mejor nos ha salido aquí el DOP de chiripa vale vamos a ir haciendo algún print para ver lo que está pasando dentro del FOR vale y entonces podríamos intentar vamos esto de aquí vamos a ponerlo aunque sea más aunque sea más largo y tal y más engorroso pero para ver lo que está pasando dentro vamos a ponerlo así y vamos a imprimir aquí la palabra probada la palabra que va probando entonces nos va imprimiendo nos va imprimiendo la palabra que va probando primero prueba con la CGCC con la esta de aquí luego con la CGC y luego con la GCC vale con las tres que puede probar y ya nos sigue probando porque ya se quedaría sin o sea que el algoritmo funciona tal y como nosotros lo pensábamos vale un par de comentarios esto que hemos hecho aquí las pruebas en una celda pruebas de ir haciendo las cosas poco a poco desde ejemplo de un ejemplo chorra a a luego ir metiéndole cositas cada vez más cositas a la celda de hecho para haberlo hecho bien debería haber hecho varias celdas empezando desde lo más y en cada celda para que hubieseis visto como va creciendo el ejemplo el ejemplo hasta que ya puedes meterlo en el programa oficial digamos vale esto es súper útil y una de las grandes características de de los notebook vale y otro comentario pues el tema de meter sprint dentro eh que te ayuda mucho a ver lo que está pasando lo que está pasando realmente vale y a tomar confianza de lo que estás haciendo vale y ya sí que sí podemos si queréis ir viendo lo que habéis hecho que no estaba pensado esta semana mandar ninguna tarea para el jueves pero vamos he visto que que os la habéis que os la habéis currado vale entonces eh Jesús María ya que estoy aquí con el tuyo algún comentario a lo que has hecho pues hombre viendo viendo lo que acabamos de hacer veo que se puede optimizar un poco porque para empezar me sobra el primer if me he dado cuenta que me sobra a ver dónde estoy ah es que me lo has me lo has modificado ¿no? si es que te lo he bajado te lo he bajado para que no veaslo para trabajar aquí arriba y no veaslo vale eh ¿dónde está entonces? está por ahí abajo ah ya ya lo veo sí en el en el ciclo for el primer if realmente me sobra yo es que he comparado digamos he dicho bueno si la primera letra coincide voy a comparar las demás pero realmente se puede comparar directamente toda la longitud de la palabra con con lo que quiero buscar vamos no la primera con la primera para luego en fin el primer if sobra bueno a lo mejor hablando de optimizaciones como ha dicho José Antonio a lo mejor lo tuyo iría un pelín más rápido quizás porque si solo compara una letra claro hombre si ya la primera no es igual pues ya no sigue comparando sí no sé si eso ganaría en rapidez no lo sé podría ser interesante compararlo sí sí se podría intentar comparar con el time pero bueno no vamos a gastar tiempo ahora en eso pero que no que no está tan mal vamos que es una idea vale perfecto y luego lo has comparado este sería el esto el ejemplo que hay ahí de descargable ¿no? ah sí creo que ese es el que claro el que tenía que hacer como ejercicio sí sí y sale era 39 sí sí bueno es que como te va saliendo una ¿no? cada vez sí me salió a mí sí vale sí estaba por aquí y era el el extra data de este de aquí me imagino que está cambiando ¿no? no será siempre el mismo ¿o no? no lo sé vale aquí me sale otra cosa va cambiando a mí me sale uno de 294 pero bueno claro te sale a ti ese José Antonio también justo 294 sí vale ya está a ti te sale que el resultado vale ya está vale perfecto perfecto y ya está vale pues a ver más gente que ha hecho más práctica José José Miguel tú lo has hecho por aquí ¿no? bueno yo lo de arriba lo que había hecho Jesús porque me he puesto mañana a ver si hacía algo y me costaba ir probar el suyo no me sale no sé y luego he hecho me salió así en fin yo le daba a ejecutar y no me daba me daba o no no me decía nada ¿cuál? esta si me sale sí esta de aquí ¿no? mis pruebas esta no me sale no sé por qué esta de aquí sí o sea no si tú le das el patrón y dame el patrón a buscar en la secuencia y no me da nada no me contesta bueno vamos a ver input patrón vale in range vende la secuencia si secuencia y es igual a patrón cero vale bueno es el algoritmo de jesús maría si secuencia es igual a patrón y porque no te responde nada pues parecería que te debería de responder ¿no? ah vale ya ya sé lo que ya sé lo que pasa porque no no ejecutas la función tú esto si se ejecuta ¿no? tú le pones todas las cosas pero no llamas a la función en ningún momento tú defines la función defines la función pero no la llamas entonces tienes que tú aquí defines la función y después de definir la función te viene aquí después de definir la función no significa ejecutarla ejecutarla es que te tienes que venir aquí y tienes que poner patrón en secuencia vale y ponemos copiamos esto y aquí estamos ejecutando ¿vale? y ahora es que si no la si no la llamas si no la tú aquí la defines pero si no la llamas no se ejecuta y esto debería tienes secuencia tienes patrón definir secuencia está definido patrón está definido y debería ejecutarse la función vamos a ver si funciona pero a ver porque yo probé de varias veces y no claro porque te faltaba eso llamarla sí pero alguna vez probé también bueno no sé no me acuerdo a ver dame la secuencia g g g ja g dame el patrón ja 1 funciona vale parece que sí es que tú puedes hacer tú al definirla ya puedes usarlas muchas veces puedes usar puedes hacer patrón en secuencia una primera vez luego por ejemplo puedes buscar en la secuencia pues puedes buscar el patrón por ejemplo el patrón como hemos dicho el patrón ja la secuencia la secuencia si si eso lo entiendo voy a voy a comentar los inputs para que no me para que no me haga escribir espera para ir más rápido lo voy a hacer directamente en la función entonces eh yo en una secuencia eh ja 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 puedo buscar ja pero luego también puedo llamar de nuevo a la función tengo que hacer un prim que si no me lo va a poner no me lo va a poner en pantalla vale y entonces puedo hacer puedo hacer muchas llamadas a la definición solo hay que hacerla una vez pero puede hacer muchísimas llamadas a la función aquí la estoy llamando buscando el patrón ja aquí la estoy llamando buscando el patrón g vale puedo hacer infinita llamada a la función para que ella trabaje por mi pero si no la llamo ninguna vez no va a trabajar por mi ninguna vez vale y otro detalle es que eh para que te diga lo que el resultado eh normalmente tienes que ponerle un print también a la función puedes hacer lo siguiente podría hacer lo siguiente podría poner venir aquí y en la función hacer que te imprima el contador vale pero esa es mala esa es mala práctica lo que lo que está bien lo que has puesto el retorno está bien que la función te retorne un valor pero la función retorna un valor eh y se ve en pantalla solo si es lo único que hay es decir solo si tienes eh si quitársemos esto y pusiéramos si pusiésemos patrón en secuencia y la ejecutase pero si ejecutas si la ejecutas varias veces se te mostraría solo el último patrón en secuencia entonces para evitar eso y que se imprima siempre pues es le pones print y entonces se va a imprimir siempre vamos a ver vale y ahora ves como funciona en la primera cuenta 3 y funciona en la segunda cuenta 1 vale vale entonces hay que entrecomillarlo porque le pide eso específicamente si vale ok alguien más ha mandado Javier Cerezuela miedo miedo me da Javier con sus tareas super curradas esto que es Javier no tanto no tanto no eso es que empecé viendo un vídeo de youtube pero al final no lo cogí en la url bajo para abajo lo que hago es en el collection uso una de estas de collection para primero leer las letras si y luego estuve probando varias cosillas para allá para lo de lo que es la cuenta en palabras baja baja eso de ahí me da un error en el print no sé por qué no lo he tomado tiempo a mirarlo y baja ahí luego lo he hecho con split vale ahí por ejemplo ah vale split que no lo veía vale entonces cada vez que hace como se busca el separador la secuencia cada vez que haya una separación pues luego contar el número de las separaciones también vale si ya está ahí está el ejercicio 1 y el 2 no si ahí abajo sería el ejercicio 2 ese vale está hecho de dos formas hay dos procedimientos que bueno el primero es hay poca diferencia me parece a mí si me ha dado el primero es que le puse un if ahí porque para el primer caso en el caso de que fuera letra no me salía está más más enfocado a palabras vale 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 lo único que hago es que por no hacerme un lío un poco con los índices y toda la historia a mí que con el split pues contando los splits luego ya funciona también si no sé si será más rápido imagino que es más lento ha usado una función sí pero es una cosa que ya habíamos visto o sea que está muy bien ha usado un arma que ya teníamos en la mochila está bastante bien muy bien muy bien y esto del collection también muy interesante el módulo collection es un módulo muy importante que te da funciones muy potentes como la de la counter y te cuenta te puede contar que me me ha sacado otra vez ya estoy de vuelta ¿me escucháis? ¿me escucháis? sí no te vemos pero te escuchamos sí vale que me ha sacado otra vez bueno vale perfecto bueno no se ve la pantalla ya ya voy a ¿ahora? ahora sí bueno como se nos ha hecho un poco el tiempo encima no quiero tampoco irnos a la hora y media hoy quiero ser más breve hemos repasado un poco así las tareas hemos hecho un programa de manera más relajada que yo lo quería hoy que es lo que quería yo hoy que vieseis poco a poco cómo se va desarrollando un programa y demás quiero acabar quiero acabar hoy hablando del tema de la documentación ¿vale? que es un tema importante porque una de las ideas sería una de las ideas interesantes del taller sería que hicieseis vuestra propia librería de pequeña librería de bioinformática bueno luego puede ser incluso interesante y gracioso comparar la librería que nos hagamos con librerías oficiales a lo mejor hasta nos llevamos sorpresa pero ¿cómo se hace una librería de Python? por ejemplo el ejemplo que ha puesto aquí Javier una librería hay librerías que ya vienen digamos que son vienen ya prehechas que te las descargas de internet ¿dónde está? aquí el de aquí la librería de Python por ejemplo ¿no? que las librerías en Python se importan así pues con import collection ¿vale? pero tú puedes hacer tu propia librería y importarla y todo eso de hecho es una muy buena práctica de programación hacer tu propia librería pero para hacer tu propia librería pues primero hay que aprender a a a comentar a comentar las cosas y y a documentar las cosas ¿vale? porque por ejemplo el programa que hemos hecho aquí ¿dónde está? vale el programa que hemos hecho aquí pues no tiene ningún comentario bueno si tiene un comentario que sería este de aquí ¿vale? los comentarios de los programas pues en Python normalmente son o usando la almohadilla que veis aquí o usando las dobles comillas como sería este comentario de aquí perdón las triples la doble comilla tres veces ¿vale? veis aquí comilla 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 y comilla comilla ¿vale? y yo todo lo que ponga aquí o todo lo que ponga aquí muy buena pasa pasa pues me pilla dando cursos online ven ven esperad que os voy a presentar a mi jefe a ver espérate estoy por aquí estoy viendo aquí escuchando ¿qué puede ser aquí? a ver si se ve la pantalla ahora ahora está hola buenas a ver quitar mostrar un momento las las cámaras por favor que vea que estoy estoy haciendo algo útil por la sociedad no tengo cámara pero afirmo que es útil lo que está haciendo sí, sí, sí ¿qué estáis viendo el curso? claro estoy impartiendo un curso de bioinformática con bueno en principio había hay alumnos de de bachillerato de de Pulpí y de aquí de Salva había alguno pero al final quedan los profes pero bueno eso está bien y las profes ya después impartan la materia eso, eso esa es la idea esa es la idea y esta es la ya la octava semana si lo estoy haciendo durante todo la estación de tu casa claro claro bueno pues espero que el profesor se porte bien ¿vale? muy bien hasta luego vamos a bañar venga hasta ahora si ya lo han obrado lo has visto ya no, no, no lo han hecho así ya y lo han pintado lo han dejado bien bueno ahora vamos a poner todas las rocesillas pero bueno ¿una qué? una alumna ah, vale, vale ya me estás asustando queremos ponerte dentro ya, eso suena para que te lo expulso bien venga hasta luego venga hasta luego aprovecha para reivindicar la conexión está bien está bien lo has visto peor este lo digo muy en serio por lo menos se ve la pantalla y todo eso bueno ah, lo que iba la documentación venga que esto es esto es sencillo rapidillo que pues nada que yo pueda poner aquí la biblia en verso que el no se va a quejar el el ordenador no se va a quejar y el programa va a funcionar es decir las dobles comillas digamos las comillas protegen lo que yo ponga aquí y la el almohadilla protege lo que yo ponga en una línea ¿vale? hay gente que le gusta hay varios estilos hay gente que le gusta para comentar hay gente que le gusta por ejemplo el logio es mucho de poner almohadilla 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 y claro y aquí puedes escribir y puedes hacer un multilínea también y estás protegido lo que no estás protegido por ejemplo es que si yo empiezo a escribir aquí que bonito que bonito no sé qué entonces si yo intento ejecutar esto pues resulta que esa línea que es me dice el ordenador oiga ¿esto qué es? ¿esto es una función? ¿esto es qué parte del lenguaje es esta? ah no es que era un comentario pues entonces hace así y la próxima vez el programa ya no se queja ¿vale? porque lo ha convertido en comentario ¿vale? hay varios estilos de comentar un programa lo que está claro es que comentar un programa es súper necesario es vamos es vital los programas estos que estamos viendo nosotros que resuelven ejercicio y demás pues quizás no pero claro si lo ves desde el punto de vista de que te va a montar luego una librería al final del curso para poder hacer el curso siguiente o para poder explicarlo en ambiente académico o para poder hacer tus cosillas pues el uso de la documentación se antoja vamos ya es de vida o muerte porque si tú cuando vengas a ver este código de aquí a cinco o seis meses que quieras hacer unas extrascolas con los chavales en el profundiza o que quieras yo que sé hacer tus pinitos estudiando la secuencia del coronavirus y tal y que cual para contar cuántas veces en el ADN en el ARN del coronavirus cuántas veces sale una secuencia vale pero tú llegas aquí y ves esto y ¿qué hacía este programa? porque tú lo sabes ahora pero dentro de seis meses el pattern count este ¿qué hacía? vale entonces para documentar un programa pues lo primero poner nombres de funciones descriptivas entonces por ejemplo pues en vez de poner con por lo que podríamos poner en español para cuenta palabras eso ya es bastante ¿vale? hacer ese comentario ya es bastante ¿vale? y luego debajo de la función siempre se recomienda no es que se recomienda es que vamos es imperioso de que con las triples comillas estas pongan lo que hace la función ¿vale? pues entonces ¿qué puede hacer la función? pues cuenta el número de veces que la palabra aparece en en el texto ¿vale? siendo esto vamos a ponerlo en español siendo esto texto y esto palabra ¿vale? esto sería lo mínimo ¿vale? esto sería lo mínimo para hacer una documentación más o menos decente ¿vale? luego ah bueno este sería el comentario digamos completo de la función y luego y partes críticas de la función claves donde puedas tener problemas y para entender las cosas pues por ejemplo ¿por qué sale el más uno aquí? que puede ser un misterio pues entonces pone un comentario pone un comentario hay que poner aquí un más uno hay que poner hay que poner un más uno porque lo dice José Antonio ¿vale? y ya de aquí a seis más te acuerdas comentario puedes ponerlo así en la línea esto ya es cuestión de estilo o puedes ponerlo por encima ya como quiera siempre que vaya con la almohadilla ¿vale? y este comentario cuando tú ejecutas el código se vuelve a ejecutar y ahora lo bueno que tiene es que tú ahora cuando estés ejecutando un programa y ni siquiera veas la función cuenta palabras entonces tú empiezas a escribir cuenta palabras bueno ya te lo pone como como eso y entonces tú empieza a escribir la función y atención ¿veis lo que sale? ¿veis lo que sale? ya nada más que ponerte a escribir la función ni siquiera tienes la función delante no tienes la definición de la función delante pero ya el programa el editor va a buscar la documentación de la función y ya te dice ya te dice lo que lo que lo que dice la documentación ¿lo veis? lo que hemos puesto documentación ya te lo pone aquí ¿vale? lo cual es súper importante para trabajar ¿vale? porque al final no puedes tener un millón de cosas en la cabeza pero tu programa a lo mejor sí que tiene un millón de funciones o no sé qué decirte o 50 funciones yo ya no me acordaba de lo de hace dos semanas claro entonces la documentación pues es súper útil ¿vale? estilo de documentación hay muchos como digo esto sería lo básico esta documentación que yo he puesto aquí sería lo básico un comentario multilínea al principio de las funciones y comentario de una línea pues para aclarar puntos clave de la función pero resulta que claro esto los tiempos avanzan que es una barbaridad y esto el Python se está cada vez estandarizando más y si os vais a la semana 8 en teoría he puesto dos cosas bueno he puesto un ejemplo de documentación de un programa que de un curso que estoy siguiendo por ahí y un programa que encontré bastante bien documentado a ver si lo puedo abrir con a ver si esto me deja abrirlo vale y aquí tenéis un programa que está bastante bien documentado como veis a ver una función aquí 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 tenéis una función ¿vale? empieza con la palabra reservada dev y el nombre de la función que es other size ¿vale? bien y como veis tiene un comentario multilínea ¿vale? aquí te dice lo que hace la función en la primera línea y ahora fijaros tiene dos dos líneas extra que es param y return ¿vale? esto es un estilo de de notación de documentación que tiene un nombre vamos a ver lo que está aquí he puesto aquí en la en la en la teoría de la semana he puesto un doc nuevo con con un resumen de los distintos formatos de documentación ¿vale? hay varios formatos está el epitext el rest el google el que usan los programadores de google ¿vale? son todos tienen lo mismo empiezan por lo mismo de las de las de las tres comillas arriba y abajo pero como veis tienen un tienen un leve diferencia en cómo se pone ¿vale? gente que pone los argumentos de las funciones lo que devuelve la función y tal ¿vale? parece que el más estándar ahora bueno son tres estándares de hecho aquí abajo os ponen un enlace de un programa que si tienen la documentación en un estándar y por ejemplo te contrata Google, le pasan los programas de Python a este otro programa de Python y te convierte la documentación de una documentación a otra, ¿vale? Pero vamos, la la que a mí me gusta ahora más que nada, porque estoy haciendo el curso ese y la encuentro interesante y la encuentro útil es esta de aquí, ¿vale? Y esa documentación pues la podríamos poner aquí ¿vale? Y vamos a ver, esto de aquí son los parámetros, ¿vale? ¿Cuántos parámetros tiene nuestra función? ¿Cuántos argumentos? Pues tiene el argumento texto y el argumento palabra o los parámetros, pues voy a poner aquí texto que sería el, ¿qué es el texto este? Pues sería el texto a analizar y el otro parámetro sería la palabra sería la palabra a mirar si se repite en el texto ¿Y qué devuelve el programa? ¿Retruns? ¿Qué devuelve el programa? El número de veces que aparece la palabra y bueno, esto es por si el programa lanza algún error, pero por ahora no va a lanzar ningún error ejecuto de nuevo y ahora me vengo a cuenta palabras y ahora la documentación la documentación no me gusta mucho porque no me lo pone ordenadito espera un momento a ver si haciendo el espacio debería ponerme lo mejor formateado la documentación ahora ¿vale? al poner el espacio ya me lo formatea mejor ¿vale? y aquí tenemos una documentación ya sería muy completa te dice una definición de lo que hace la función y los parámetros de la función y que te devuelve la función ¿vale? bueno, hasta hoy ya no quería no quiero avanzar mucho más seguimos el lunes como os dije la primera semana la vamos a hacer en dos semanas vamos a tomándolo con calma para para empezar y y el lunes seguimos con y el lunes seguimos con con el el siguiente programa lo intentaremos también hacer más tranquilito vamos a hacer un ejercicio de de reposo de de bajar las velocidades porque creo que es importante para ir tomando el el ritmo del curso aparte de que algunos de vosotros aceleréis y y adelantáis pero vamos quiero mantenerlo en mínimo de dificultad para la gente que se pueda reenganchar y tal y y y sé que ahora con la desescalada cada vez vamos a tener menos tiempo de de hacer tareas pues bueno pues nos juntamos aquí una hora hora y media dos veces en semana dos horillas a la semana y y bueno pues lo vamos a dedicar a eso a hacer programas tranquilamente y a y a y no pues no mandas tantas tareas ni porque yo entiendo que no no está ahora la cosa para lo que apetece salir y darse un paseo ¿vale? pues aprovechamos las horas estas para para ir haciendo los programas poco a poco no sé si creo que os va a gustar el planteamiento este si tenéis alguna pega lo decís si queréis adelantar un poco más o demás pero vamos mi idea era esta semana estas dos semanas dedicarse a la primera semana del curso ¿vale? y ya está pues el lunes seguimos con la idea de a ver si para el jueves eso sí ya sabemos documentar el lunes seguiremos haciendo algún problemilla sencillo documentándolo y el jueves la idea sería intentar acabar la semana o el programa o alguno de los problemas de los más difíciles de la semana y empezar a pergeñar lo que sería nuestra librería ¿vale? nuestra librería ahora mismo tiene una función nuestra librería ahora mismo tiene una función pero esa esa librería va a ir creciendo y y vamos a ir viendo como como vamos a trabajar con esa librería y como integrarla con los programas ¿vale? incluso ya seguro que seguro que José Antonio nos puede hacer alguna charla de cómo subirla al GitHub lo cual estaría bastante interesante y y bueno y cómo va a ir creciendo esa librería creo que puede ser una cosa interesante y curiosa de que vayamos haciéndolo ¿vale? no sé si tenéis alguna pregunta algún comentario algo algo que decir si lo de Cursera o del Stepping seguimos avanzando sí, sí, sí vosotros lo que podáis yo lo que sí voy el lunes haré el siguiente el siguiente programa lo haré intentaremos avanzar yo creo que quedará tiempo de hacer dos programas como hemos hecho hoy muy poco a poco muy poco a poco paso por paso miramos la tarea lo mismo que hemos hecho hoy miramos la tarea que hayáis hecho comprobamos comparamos y y y vemos un poco de cómo implementar lo de la lo de la librería seguimos mirándolo documentamos y y ya está y el jueves pues un poco de lo mismo ¿vale? a mí no me da tiempo a terminar el 1.2 claro siempre lo que haremos lo que haremos el lunes o sea si te da tiempo perfecto ya está y y ya está sin mucho agobio por mi parte no quiero agobiar a nadie ni nada y lo que lo que podáis lo que podáis vamos que no digo de hacer ninguna tarea ni nada como estáis viendo porque si hacéis si hacéis el programa siguiente para el lunes estaría perfecto si no tampoco pasa nada lo voy a hacer aquí lo vamos a hacer entre todos el lunes poco a poco como hemos hecho el de hoy ¿vale? estos serían los planteamientos para y y después de eso al hacer acercantamos un poco la librería la empezamos a poner la integramos con Colab que tengo que mirar como hacerlo exactamente pero vamos supongo que no será muy difícil y y ya está y seguimos con el tema poco a poco ¿algo más? nada ya está muy bien cuidaros ir por la sombra poneros la la mascarilla ah la mascarilla que tenga estilo ¿eh? quiero ver mascarillas con estilo esto no te ha pillado esa maravilla wow es que mi Laura tiene una ¿no tiene la Laura que pase el lazo por aquí? ¿o te la ha hecho con una agujita? no, no ha sido Laura ha sido Laura la ha hecho la tela esta tiene historia la compramos ahí en un viaje y hay un hay un diseño por internet lo difícil está en coser esto son dos serían serían dos piezas como esta y claro lo difícil es bueno lo difícil lo estaba diciendo alguien que no tiene ni idea pero coser esto y bueno por aquí tiene son dobles una tela de esta que le hemos hecho la prueba del desodorante y no traspasa muy bien si señor maker makers makers total es un estilo de vida si si muy bien chicos nos vemos cuidaros venga hasta luego hasta luego chau chau Gracias.